Hola amigos, yo soy Carlos Sánchez, bajista de Outer Heaven, esto es Mosh Pit, conoce más a tus músicos. Bueno, la banda en realidad surgió más o menos hace unos 8 años, decidimos empezar un proyecto solista, de música original, porque veníamos haciendo covers, covers y covers, y ya estábamos cansados de los covers, ya queríamos hacer algo nuevo. En realidad somos 4 integrantes, Fernando en la voz, el guitarrista se llama Hugo, el baterista se llama Mario y yo. Nos conocemos desde niños prácticamente, desde que estábamos adolescentes, y pues ahí fue cuando nos conocimos y empezamos este proyecto de Outer Heaven. ¿Qué más hemos hecho? Pues en realidad el disco que tenemos lo hicimos completamente nosotros, nos metimos a un estudio, se podría decir que un estudio muy casero, y lo empezamos a hacer nosotros con un amigo que tenía una Apple, una Mac, y ahí lo empezamos a hacer. Nos tardó bastante tiempo, porque precisamente si no nos gustaba algo, lo rehacíamos, o lo modificábamos, o lo ecualizábamos, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy pesado, nos ocupamos bastante tiempo en la realización, pero al final de cuentas nos gustó el resultado, ¿no? A lo mejor no lo suene, estamos también en miras de ya hacer cosas más profesionales, ya tenemos ahí contactos para hacer cosas más, pues sí, más profesionales, ¿no? Más a detalle, más cuidadas, ahorita también estamos pensando en hacer un video oficial, entonces vienen cosas grandes para la banda en realidad. Pues el sonido de la banda, en realidad, no sé, en realidad creo que las personas son las que nos han catalogado como tal un sonido, ¿no? Nosotros nunca quisimos hacer una banda con cierto sonido, ¿no? Yo creo que la forma de ver las cosas de cada integrante y los gustos de cada integrante son los que han generado el sonido de Outer Herald. Y muchas personas, Anon Corp fans, nos han catalogado como power metal progresivo, ¿no? Ese es como el sonido de la banda. Es, sí, pues es como nuestro sello, ¿no? Es un sonido, este, duro, con solos, este, voces altas, en realidad, y pues muchas variantes, ¿no? De muchos géneros. Mi sonido personal, bueno, me gusta tener un sonido, este, gordo, así que suene grave, grave, pero que se entienda, ¿no? Que tenga como cierta rasposidad, como un cierto brillo, una cierta distorsión un poquito, ¿no? Me gusta ese tipo de sonido de bajo. En realidad, no uso, este, mucho, prácticamente nada, es el bajo. No tengo, este, pedales de efectos, no tengo, este, amplificadores o algo que lo haga sonar, este, de cierta manera. Yo simplemente me conecto a la línea del PA y ya. El sonido lo da exactamente el bajo, el bajo que tengo. El bajo es un Sakura. Un, marca no muy conocida, pero, tiene, tiene buen sonido. Me gusta su sonido. Bueno, de los discos que me impactaron en primera instancia fue el Kill Em All de Metallica. Ese fue un disco que yo escuché más o menos en mi adolescencia y me impactó mucho, precisamente, porque, pues, tenía muchos solos, este, era muy rápido, ¿no? No, la batería, muy rapidísima. Y, y fue uno de los discos que me impactó porque yo no escuchaba ningún tipo de música de ese tipo, ¿no? Trash. Ese podría ser, sí, me voy a ir al canal de en cronología, que ese podría ser el primer. De los segundos discos que me impactaron muchísimo fue, por ejemplo, un Keeper of the Seven Keys, de Halloween. Ese para mí fue un disco también extraordinario porque ya venía yo escuchando Metallica desde hace mucho tiempo y escucho a Halloween y me cambia completamente la visión de la música. Es, es un disco muy bueno y, este, pues, esta canción, por ejemplo, la de Eagle Fly Free, es muy buena, ¿no? Es, o sea, me impactó mucho ese, ese disco. Si nos recorremos, ahí ya empezamos en lo que es el tema progresivo, ya no tanto trash y speed o cosas así. Al tema progresivo ya, este, me adentré más en Symphony X, precisamente con el disco de, el, 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 el Five, el quinto de Symphony X. Ese para mí también fue un disco que me impactó mucho porque de lo que venía escuchando, escucho este disco de Five de Symphony X y es una vuelta completamente distinta a lo que venía escuchando, ¿no? Las orquestaciones, los ritmos, muchas cosas que, que no conocía y que me ayudaron precisamente a conocer más de la música. Otro disco podría ser, este, el Two Is One de Andromeda, que también para mí marcó una etapa porque hacían cosas muy distintas a las que yo había escuchado anteriormente. Y, y bueno, para, a lo mejor, terminar, pues, prácticamente toda la discografía de Dream Theater, ¿no? Soy muy fan de Dream Theater y, este, hay un disco que me marcó mucho que fue el Systematic Chaos, que salió por el 2007. Un disco que me gusta mucho porque tiene mucho virtuosismo en todos los aspectos, en la composición, en la técnica, los solos, creo que a lo mejor son los que me han marcado, de los que recuerdo porque hay muchísimos. Bueno, de las que, clásicas, pues, El Señor de los Anillos, la trilogía. Este, me gusta mucho ese, ese aspecto que maneja Tolkien en todas sus obras. Más que nada, las películas, yo leí los libros, todos, y, este, me parecieron muy fabulosos. Empecé con el, en realidad, el libro que leí primero fue El Hobbit y de ahí me atrapó, ¿no? Entonces, ya cuando salieron las, la trilogía, El Señor de los Anillos, pues, es muy mágica, se me hace muy mágica, ¿no? Por todos los temas que maneja, ¿no? Me gusta mucho el tema del compañerismo. Compañerismo, ¿no? De, de, pues, todos tienen que apoyar para ser una causa, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Por en esta parte se lo traspolamos a, a una banda. Pues, si todos ganamos parejo, vamos a salir adelante, ¿no? Eso me gusta mucho. Otra película que, que también me gusta mucho y por qué, la de, este, la de los otros, en su momento la vi, me pareció muy buena porque al final te cambian toda la, 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 pues, la escena, ¿no? De, tú pensabas que la persona, la protagonista, este, estaba protegiendo de, de fantasmas y cosas así, y en realidad ella era la, la que estaba como fantasma, no, la que estaba muerta. Esa y recientemente, bueno, las clásicas, recientemente, pues, la, una que también me gusta mucho, la de Avengers, Infinity War, también me gustó como, como la manejaron, me gustó también la acción que manejaron, me pareció muy, muy cuidada la, la película y, y también de las cosas que me gustan en esa película es la banda sonora, la banda sonora me gusta mucho también. He leído muchos, pero, eh, un libro que me gusta mucho y que me viene a la mente ahorita es el de Drácula, de Bram Stoker, hace muchos años que lo leí, pero siempre me gustó, o sea, me gusta como, como es un libro oscuro, ¿no? Eh, y si, pero si ves las películas a lo mejor no se asemejan mucho al libro, ¿no? Porque en el libro hay mucho, hay mucha cosa que te cuentan y ni en las películas, ni en las películas casi, ¿no? Entonces, ese podría ser una combinación, Drácula de Bram Stoker. Hobi, Hobi como tal, pues este, pues la música fue en realidad mi hobby desde muchísimo tiempo atrás, pero ya se está convirtiendo en algo como más, más formal, ¿no? Más, pues sí, se podría ser más formal. Eh, hobby, ahorita, después de la música que fue, este, los videojuegos. Me encantan los videojuegos. Los buenos videojuegos que tengan una buena trama, gráficos impresionantes, ¿sí? Los videojuegos son mi máximo hobby. ¡Gracias! ¡Gracias!